Bueno amigos, nuevamente Armando 23 los saluda en la primer toque, en este análisis de la jornada 6 de la Liga MX. Hay partidos sumamente interesantes, puntualmente de Tigres contra Pumas. Son dos instituciones que, dicho sea de paso, siempre, siempre en cada torneo se especula que o bien un jugador de Tigres va hacia Pumas, o un jugador de Pumas viene hacia Tigres. Entonces, últimamente no ha sido ya el caso, quizás por ahí una experiencia no tan grata en algunos jugadores, pero bueno, punto de aparte, creo que generalmente son partidos que Tigres ya tiene bien tomada la medida del equipo Aurea Sur, universitario también, precisamente la máxima casa de estudios. Y bueno, justamente va a ser en el volcán ese partido. Entonces, en tiempos recientes, y la gente no me dejará mentir, quizás en Riquillas, de un tiempo para acá, hace unos 7 años para acá, Tigres ha tenido de hijo, como se dice coloquialmente en el fútbol, a Pumas. Pero bueno, ahora insisto, con esa calidad individual que tiene el equipo de Pumas, obviamente le puede dar pelea. ¿Hasta qué punto? No lo sabemos. Naturalmente, con la experiencia de cada uno de los jugadores de Tigres, también es importante ponerlo ahí sobre la mesa, porque puntualmente creo que el definir los partidos no solamente es por tener un nombre, sino la cantidad de hombres para realmente asociarse y conseguir el resultado. Ahora, otro partido interesante que yo noto aquí es el América contra el Necaxa. Bueno, son dos viejos conocidos, no solían compartir el estadio, no hace muchos años, pero al final, este partido, ¿por qué me llama la atención? Realmente porque el Necaxa, creo que poco a poco, a pesar de no tener quizás esa calidad entre otros planteles de la liga, lo tiene o abunda, siempre ha comunicado en el tiempo de la América, pero he hecho esa de paso. Por ahí, en esa temporada épica que acaba de tener el equipo azul crema, con el Tano Ortiz, por supuesto, Necaxa tenía completamente dominado el partido, a buen puerto, tres puntos, y de pronto la remontada azul crema apareció en Aguascalientes. Entonces, ahora creo que va a ser algo distinto, porque es de local, Juan de la América, entonces, en el Azteca, en el imponente estadio Azteca, todo puede pasar, pero yo le doy la ventaja ahí al club de las Águilas, de las Águilas de la América. Otro partido que quizás valga la pena mencionar, yo creo que es Toluca Cruz Azul, en el MESO 10, el domingo, eso va a ser domingo a las 12, un horario bastante complicado para quien va, o quien va a jugar en el estadio de los Choliseros, del equipo Diablos, pero, bueno, yo creo que Cruz Azul siempre ha manifestado esa capacidad y esa resistencia, adaptarse a toda la adversidad, y bueno, creo que por ahí puede ser un empate, un empate bastante honroso para ambos conjuntos, quizás Toluca, claro, salga a matar, como debe ser en cualquier partido, pero a mí me parece que realmente no vendrán, o no vienen con esa chispa quizás de otras temporadas, entonces vamos a ver qué acontece, sin embargo, bueno, este empate va a cerrar la jornada, 6 por supuesto, y yo quiero decirles que hay que disfrutar obviamente de todos estos partidos que tendremos, hay otros tantos como Atlas y Gallados, pero en cada uno de estos que hemos repasado, que son los más relevantes, los más destacados, los más mediáticos, pero al final creo que cada uno nos va a ofrecer eso, la expectativa de ver a esos equipos que ya se vayan posicionando en los primeros lugares, creo que ya va más de un cierto tercio, o más del tercio de la temporada, entonces ya se empieza a sentir ese nervio, esa presión, entonces vamos viendo cómo evolucionan, al menos en esta jornada 6, les despido con muchísimo gusto, den ahí sus comentarios, y les gusta todo lo que hacemos, adelante también, háganos saber qué más quieren ver aquí en este contenido, y en este programa, en este segmento del primer toque, se mando a 23, y muchísimas gracias.